hola hola qué tal bien en este vídeo de éste vamos a de éste aprender bueno les voy a enseñar mejor desde a cómo farmear dinero y oro a la vez completamente legal sin hacer ningún uso de trucos ni nada de eso ok bien lo que vamos a hacer es muy sencillo y es de este quitar el internet el internet vamos a quitarlo por completo vamos a quitarlo aquí quitamos listo ya no tenemos internet internet para nada ahora lo que vamos a hacer es escoger un carro cualquiera el que sea tal vez una moto una camioneta o esta o cualquier otro bien vamos a usar el buggy o este carro mejor dicho bien vamos a iniciar y éste va a ser no en el custom map sino en el world art vamos a clicarle ahí y les muestro la ubicación donde van a poder farmear dinero y y de este ahora a la vez vamos a desmontar éste porque no nos va a servir y así de nada entonces ahí lo dejamos nada está cargando las texturas ustedes no se les va a trabar bueno más bien estoy grabando y ah la ubicación donde debemos de ir es ésta déjame checo es esta ubicación esta guía podemos ir hasta allá rápido voy a hacer un corte y allá nos vamos a ver bien ya regresamos bien aquí ya estamos llegando a la ubicación ok vamos a bajar esta montaña vamos a bajar y nos vamos a sentar en éste en éste en ésta en ésta como les quieras vamos a darle start aquí y luego lo único que vamos a hacer es completar el es éste es éste la ubicación 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 y luego aquí nos va a aparecer este cartel le decimos oh y listo tenemos 1950 monedas o dinero de dinero y de éste también 14 de oro y 8 de experiencia aquí aquí no importa cuántas veces las repitas simplemente debes de bajar a hacer otra vez esta misión a repetirla y y tendrás la misma cantidad de dinero sí la misma cantidad de dinero pero ojo desde al principio les dije que cualquier vehículo ahí me equivoqué sino que si lo haces con una camioneta normal te dan 1500 monedas además también te van a dar como 13 de oro y 6 de experiencia te recomiendo comprar eh tu número falmea con el truck y luego comprar eh cualquier vehículo de esta clase y así tendrás más dinero y más experiencia y un poco más de oro uno más esto es aquí mmm también hay que cabe resaltar es que no importa cuánto tiempo eh tardes tú puedes andar aquí y dando unas vuerticas y luego si quieres este ya conseguimos todas a tengas eh completas el mecanismo y tendrás la misma cantidad de dinero si tendrás la misma cantidad de dinero no importa cuánto tiempo tarde siempre tendrás la misma cantidad de dinero la misma cantidad de oro y de monedas y así puedes repetirlas cuantas veces quieras es así siempre y cuando no tengas internet eso es se podría decir que no es trampa si no estamos aprovechándonos de un bug del juego pero bueno eh en si no es hacer trampa porque eh tu lo puedes hacer normalmente sin usar ningún hack ni algo solo desactivando el internet y listo ya puedes hacer esto repetidamente y ya puedes farmear un montón de dinero de oro y de oro y así es como tuve tanto dinero para comprar de como hizo todo el bug que el otro carro y esa cosa bueno y esto sería todo y si esto sería todo por hoy de este así es como se consigue fácil y rápido de este moneda oro y experiencia bueno y bueno esto sería todo por hoy de este así con ese pequeño bug se puede decir de este pude comprar todos estos carros bueno mejorarlos más bien porque en sí si son un poco caro las mejoras pero bueno y eso pueden repetirla cualquiera muchas veces quieras y listo sí pero eso sí si de este pones el mapa si tienes internet activado y pones el mapa aquí y lo desactivas el bug no te va a afectar es en este caso debes de ir al minuto principal a iniciar este y ya ya volver a entrar a ese al mapa y listo eso sí no nomás con esa de esta misión también con otras misiones cualquiera 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 del mapa con cualquiera puedes hacerlo entonces esto sería por hoy todo por hoy y nos vemos luego si les gustó o disfuncionó pueden ponerle un like y y tal vez por ahí una pequeña suscripción tal vez suba un vídeo más de cómo farmear más dinero haciendo clase como con boots y eso bueno esto sería todo adiós